¿Cuáles son las distintas corridas? La asociación no la va a realizar este año, así que para mantener la fecha y que no quede acéfala, la va a organizar la escuela, el 19 de diciembre, como dije, de este año, acá en Rawson. ¿Qué características va a tener? Va a tener 5 y 10 kilómetros, va a ser acá en Rawson, después vamos a continuar con la 21 edición de la Corrida de Don León, esta va a ser en Playa Unión, el 9 de enero de 2022, por supuesto. También esta va a ser alrededor de las 18 horas y luego vamos a continuar con la 22 edición de la Corrida de la Bahía, que también va a ser en Playa, y el horario y el recorrido vamos a tratar también de mantener esos horarios. En las 3 va a ser 5 kilómetros, va a ser categoría general, premio del primero al quinto en ambas categorías, mujer y varones, y luego en 10 kilómetros va a ser por categoría, o sea, por edades, la cual va a tener premio del 1 al 3 en todas las categorías. También en estas dos últimas van a haber medallas para los 200 primeros que lleven, como así también remeras, o sea, que todo el mundo se va a llevar un presente de esta corrida. Gracias.